Frijolitos, más frijol en menos tiempo, presenta Ningún paciente con chikungunya ha sido atendido hasta ahora en el Hospital Atlántida, confirmó la directora No hemos tenido hasta el momento casos sospechosos de chikungunya, pero si estamos en alerta definitivamente ya se capacitó, como dijo la señora ministra, personal nuestro del hospital para que puedan reproducir esta temática y precisamente mañana tenemos una reunión con el personal del Hospital Atlántida para capacitarlo sobre el tema de chikungunya Germán Vallecillo, hoy mismo Según la delegada de los derechos humanos Lilian Rodríguez, dentro de las instituciones policiales existen personas que filtran información a los delincuentes La fuga de información que existe en las instituciones encargadas de realizar las investigaciones correspondientes impiden que las víctimas de este tipo de delitos, de violaciones, declares Aquí han entrado mujeres llorando, acabo de ir a la ADNIC a denunciar a un tipo que mató a una persona y el sicario llegó a mi casa a las 12 del mediodía a decirme, ya sé que fuiste a la ADNIC Desde Choluvición, Choluteca, Esgarandino Noticiero, hoy mismo Hasta la sede policial llegó el alcalde para conocer la situación de las patrullas y de las instalaciones Teníamos problemas logísticos con las patrullas El proyecto que tenemos con la cancha de fútbol que lo estamos utilizando como proyecto social también porque muchas iglesias y barrios en riesgo social vienen a practicar el deporte aquí en nuestras instalaciones y básicamente los temas que tocamos sobre la recrovía que vamos a tener el sábado A iniciativa del proyecto Prevenir que ejecuta la Agencia Alemana para el Desarrollo GIZ Este día en Comayagua, sectores de la sociedad se reúnen para validar documento que plantea las necesidades de empleo para la juventud en la región por lo que se espera se lleven a cabo la creación de varias microempresas Necesito hablar con los jóvenes, necesito los insumos de la juventud para saber realmente cuáles son sus preocupaciones, cuáles son los problemas y también cuáles son las propuestas Ellos también pueden darnos pautas como qué hacer para mejorar esa situación Para hoy mismo desde Canal 22 en Comayagua en Cámaras Marvin Corea les informó Nelly Martínez Jóvenes y señoras seiveñas se preparan para participar este viernes 10 en el Zumbatón a beneficio de los enfermos con cáncer de mamas La ciudad de Ceiba está entusiasmada y nosotros esperamos la respuesta masiva del pueblo ceibeño es el primer Zumbatón como usted sabe que se va a hacer aquí en la Ceiba ya saben que traemos un artista internacional que es el Chevo traemos una instructora internacional, la Suyo Miquirós tenemos nuestras instructoras locales y pues esto va a ser una fiesta porque vamos a bailar por la vida Germán Fallecillo hoy mismo